¿Qué hay chavos de YouTube? Estamos en un nuevo videito, en un nuevo unboxing para este canal Hoy pues nos acaba de llegar un nuevo paquetito de Amazon Dejen su like, enseña tu like amor Gracias, hoy estoy otra vez con mi novia prometida, casi esposa Estamos a punto de abrir este microfonito que la neta no pensaba que nos iba a llegar pronto Pero pues ahí vamos a ver qué tal Ay no, qué cosas, eh Uy, mira, ahí se ve, ahí se ve Ay Amor Ay, amor Amor, el Blue Yeti Amor Pues vamos a abrirlo, a ver Vamos a proceder Pedazos de cinta, asquerosa Y pues Aquí está Aquí está ¿Qué pasó? A ver, esto se abre por aquí Vamos a abrirlo Oh no No, 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 este puto ya no tiene kilo Ahí está Ahí está, ahí está Ay, vamos a abrir por acá, mira qué cosa Híjole Un cablecito Tipo USB viejito ya Ya es viejo este Esta entrada Tenemos aquí, pues, manuales Yeti Sí, sí, sí Muchos, muchos manuales Eso es original, ¿verdad? Y pues, la parte Ay, que esperábamos ¿Sí se ve? Se ve chido, güey Vamos a sacarlo Vamos a ver qué tal por aquí Ay, salimos cargiados Ay, pues ya no hay nada en la caja La neta es todo En este club se va a hacer para acá Y pues, a lo que nos importa A lo que nos creo que tienen Chavos, ya por ahí Esperen Ay, no Y pues Aquí está, chavos Voy a A levantarlo Y pues, chavos Aquí lo tienen El blue Yeti Así de bonito Esa es la versión blackout La versión, pues Nah, este Negra La versión bonita Y pues, nada, chavos Ahí les enseño unas Vueltecitas Aquí es donde tiene el game Para subirle el volumen Y todo esto De hecho, aquí Déjenme ver Ajá Estos son los modos En el cual Ay, está bien duro Este es el ideal Para los streaming Que es el cardioide Este es de diferentes Patrones Y lo mejor de este micrófono Es Que tiene un botón De mute Y las entraditas Aquí Que la verdad Si se dan cuenta El tripié Es una persona Agarrando el micrófono Mira Si te das cuenta Es como unos bracitos Y los piecitos Este pues ya lo quitamos Pero pues así es Este es el blue Yeti Y ahora sí Vas a tener una mejor calidad Para estar hablando aquí Hola, hola, hola Todo bien Gracias, chavales Espero que les haya gustado Dejen su like Y pues Esperemos en un nuevo Unboxing A ver qué tal Ok Sale chat O bueno Comentarios de YouTube Nos vemos en un nuevo video Gracias Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video